Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Famoso cantante se viste de negro. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. La familia de Enrique Iglesias sufre la irreparable pérdida de su abuela materna, Beatriz Arrastia, un duro golpe para ellos que ha hecho que el cantante regrese a su natal Madrid, España, para acompañar a su madre, Isabel Preissler, en estos difíciles momentos. Enrique, quien vive en Miami junto a Anna Kournikova y sus tres hijos, tomó el primer vuelo hacia Europa para dar el último adiós a su querida abuela, aunque según fuentes locales, aseguran que su intención era poderla ver ya que sabía que su estado de salud era delicado. Beatriz Arrastia partió este domingo a los 98 años de edad, habitaba la casa familiar de Puerta de Hierro junto a su hija Isabel, madre de Enrique. La mujer llevaba más de un año enferma, una condición que se agravó en días recientes, una irreparable pérdida para la que sus familiares no estaban del todo preparados. Su nieta, Tamara Falcó, al igual que Enrique, se despedió de Betty Obeva, como cariñosamente la llamaban en la familia. Otros nietos igual de queridos por ella, como Anna Boyer, Chabeli y Julio también dieron el último adiós a la abuela, que tanto amaban. Para Enrique, es un momento lleno de aflicción pues, como alguna vez lo comentó en sus entrevistas, fue su abuela Beatriz quien creyó en él cuando expresó su deseo de convertirse en el exitoso cantante que es hoy. La familia veló los restos de Beatriz Arrastia en la intimidad de su hogar, tan solo rodeados por sus familiares y amigos más queridos. Aunque la noticia se esparció a nivel mundial, la familia ha sido de lo más discreta y no ha revelado las causas del deceso de la mujer de 98 años. Siempre con un cariño puro por su familia, Beatriz vivió tres grandes pérdidas, que marcaron su corazón. Primero la de su hijo Enrique, a los 25 años. Después su hija Beatriz quien con 53 años perdió la lucha contra una enfermedad de pulmón de pulmón en 2011. En 2013 la tragedia se materializó cuando su hijo Carlos partió también a consecuencia de dicha enfermedad. Aunque el viaje de Enrique Iglesias a Madrid fue repentino, el cantante podría regresar de manera inédita a Miami no solo para reunirse con su familia, sino para continuar con su carrera como cantante. El también hijo de Julio Iglesias se encuentra en medio de los ensayos de una gira, que planea por Estados Unidos junto a Ricky Martin, y que está marcada para iniciar el 25 de septiembre en Las Vegas. Enrique Miguel Iglesias Prensler, Madrid, 8 de mayo de 1975, más conocido como Enrique Iglesias, es un cantante, compositor, productor discográfico y actor español. Es el hijo menor del cantante Julio Iglesias y de Isabel Prensler. Sus hermanos son Chavel Iglesias Prensler, 1971, y Julio Iglesias, JR. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de la farandula. ¡Gracias!